Hola, ¿cómo están? A continuación vamos a tratar el siguiente video sobre la implementación de la coeficiencia en universidades. Como estamos viendo, son consideraciones básicas en diversos aspectos y en este video vamos a tratar algunas consideraciones sobre la elaboración del plan de coeficiencia. Ahora, el plan de coeficiencia no se trata de un documento, de un papel donde vamos a poner una serie de cuestiones que al fin y al cabo van a formar parte de la serie de documentos que solemos hacer en nuestras instituciones y que muchas veces no sirve para nada. Entonces, hay que cambiar esa visión y hay que considerar al plan de coeficiencia como un instrumento de gestión y de mejora continua que va a materializar los lineamientos de coeficiencia que nosotros queremos emprender. Entonces, es decir, este instrumento, este documento en sí, que nos sirva para realmente tomar decisiones con respecto a los avances en coeficiencia que nuestra institución emprenda. Entonces, este documento va a detallar las acciones que se implementarán en la universidad con respecto a la coeficiencia o para lograr implementar la coeficiencia de manera transversal. Este, el plan no se hace por hacer, no se hace en la noche o mañana, no se requiere planificación y sobre todo debe estar basado en el diagnóstico de coeficiencia. Hay que tener presente también las capacidades humanas en la institución y los recursos financieros con los que contamos. Entonces, es decir, los planes de coeficiencia deben adaptarse a la realidad concreta de cada institución, de cada universidad. Y se recomienda que los planes de coeficiencia estén relacionados e incorporados a los planes operativos e institucionales y a los presupuestos de la institución, ya que, si bien muchas veces no se requieren muchos recursos para implementar los aspectos de coeficiencia, sobre todo en los aspectos iniciales, es necesario así contar con algún presupuesto básico que nos dé sostén para emprender las acciones sobre todo básicas que nos van a permitir hacer de nuestra universidad una universidad de coeficiencia. Tal como lo hemos mencionado en el diagnóstico, los ejes de coeficiencia son tres, ¿no? Y en este contexto, el plan de coeficiencia debe también plantear programas o líneas de coeficiencia para cada uno de estos ejes, ¿no? En el eje de institucionalidad vamos a plantear si es que compete hacer en el plan de coeficiencia los aspectos referidos a la normatividad que fortalezca la coeficiencia en la institución, así como a los aspectos organizativos. Por ejemplo, dentro de nuestro plan de coeficiencia podemos poner un programa de institucionalidad que se es vinculada al nombramiento de promotores ambientales en la institución, al nombramiento de gestores de coeficiencia o promotores de coeficiencia en la institución, a la conformación del comité de coeficiencia, de repente no lo tenemos, ¿no? Entonces hay que colocar acciones específicas. A nivel técnico-operativos, como su nombre lo indica, o sea, todos los vinculados a los aspectos técnicos, por ejemplo, un inventario de equipos, estamos planificando para tal fecha, vamos a cambio o reparación de instalaciones eléctricas, etcétera, cambios de luminarias, etcétera, etcétera. Y en aspectos cultural, todas aquellas acciones que van a permitir fortalecer la cultura, la práctica de la coeficiencia en la institución. Por ejemplo, acá vemos en el eje de institucionalidad, ¿qué implica? Implica sobre todo aquel aspecto que va a ser la base sobre la cual vamos a implementar las diversas acciones de coeficiencia. Por ejemplo, en institucionalidad implica, por ejemplo, contar con un compromiso de la alta dirección, como lo hemos visto en el tema de conexión y responsabilidades, es un aspecto clave. También vamos a ver la estructura organizacional, que debe estar refrendada por normativas, la conformación del comité de coeficiencia, el establecimiento de funciones y responsabilidades, y la estandarización de todos estos documentos, ¿no? El mismo, por ejemplo, el plan de coeficiencia, que debe estar aprobado por una normativa de la universidad. La formalización mediante reacciones o objetivos legales, entre otros. Y acá, para que ustedes, hacer un recordar, es de lo que implica la institucionalidad vinculada a cómo organizar la coeficiencia en la institución. Habíamos visto que el compromiso de la alta dirección, el comité de coeficiencia, siempre es bueno contar con diversas oficinas que conformen este comité, y va a depender de cada universidad cómo se organice. Un gestor de coeficiencia que operativice, coordinadores administrativos en cada facultad o departamento, y promotores de coeficiencia en las diversas sedes, oficinas, de la oficina, facultades de la universidad. Y acá, haciendo un repaso, vemos el esquema administrativo de cómo estaría distribuido e impregnado la universidad por la coeficiencia, ¿no? O sea, con el comité en negro, coordinadores administrativos en departamentos o facultades, y facultades claves, o en general todas las facultades, y los promotores de coeficiencia partidos por toda la universidad. A nivel de medidas técnico-operativas, según el Decreto Supremo 009-2009-MINAM, se establece medidas para una primera etapa, implementar normativas, e implementar prácticas referidas a la obra de papel, a la obra de agua, a la obra de energía, a la federación de residuos, entre otros. Son más aspectos que van a estar muy fuertes vinculadas a lo que nosotros hagamos en temas de cultura, ¿no? De sensibilización, de capacitación, a nuestros colaboradores. Luego, en el tema ya, el Decreto Supremo nos habla de medidas de segunda etapa, ya más técnicos, el cambio de luminarias, la implementación de dispositivos cerradores de agua, la implementación, por ejemplo, del gas natural, el uso de energías ecológicas alternativas. Entonces, todo esto son medidas operativas que, en la medida posible, podemos complementar o considerar, perdón, dentro de esos planes. Y en el eje de cultura de coeficiencia, nosotros, o dentro de la lógica de coeficiencia vista de manera integral, se sugiere que también esto sea un fuerte componente. Los temas de sensibilización, de capacitación, deben ser continuos, ¿no? Porque el cambio cultural con respecto a la coeficiencia no se logra de la noche a mañana. Hay algunas acciones principales que se pueden implementar, como son la capacitación a los promotores, la elaboración de un decálogo de coeficiencia que guíe en nuestras acciones, la difusión de COTIG, mensajes alusivos a la coeficiencia, realizar, por ejemplo, activaciones ambientales, fechas claves, charlas de inducción a colaboradores, concursos de oficinas e coeficientes, entre otros. Creo que en la universidad hay mucha creatividad y también podemos ahí bosquejar otra serie de acciones que podemos hacer para incentivar el cultivo de la coeficiencia en la institución. Ahora, con referente a lo anterior, hay que considerar que dentro de nuestros planes de coeficiencia hay que considerar medidas no rutinarias, es decir, muchas veces hay medidas que no están contempladas dentro del decreto supremo o medidas nuevas, por ejemplo, el tema del decreto supremo no habla, por ejemplo, de compras sostenibles, pero podemos también incluir dispositivos o consideraciones o aspectos de referencia a las compras sostenibles en la universidad, el sistema de gestión documental, para ahorrar el papel, para ahorrar materiales de oficina, entre otros. La caracterización de residuos también que no está una medida determinada, pero que podemos también considerar dentro de nuestros planes de coeficiencia de acuerdo a nuestros recursos y capacidades. Y también considerar medidas rutinarias, aquellas medidas que sí están contempladas dentro del plan de coeficiencia, el ahorro de papel, el ahorro de energía, entre otros. Ahora, como les mencionamos, es preciso que cuando elaboramos nuestro plan, planteemos el plan para trabajarlo en los tres ejes de la cultura de coeficiencia, perdón, de los aspectos de la coeficiencia, el tema de institucionalidad, el tema de técnico operativo y el eje de cultura de coeficiencia. Entonces, siempre hay que considerar estas cuestiones. Entonces, debemos partir por nuestra línea base, va a haber una línea base general, pero también vamos a tener línea base ya por temas específicos. Entonces, en la línea base, cómo estoy, el objetivo, qué se quiere lograr, la meta, cuánto se quiere lograr, indicador, cómo lo voy a vivir y logro a dónde se llegó. Es decir, como ustedes van viendo, no se trata de hacer el documento y poner escritos, sino hay que partir de hacer de este documento un verdadero planificador para el logro de metas. Entonces, que nos implique el tema de metas, el tema de indicadores y el tema de logros. Con esto vamos a ver si realmente lo que estamos haciendo está teniendo un impacto en la creación de cultura de coeficiencia o en las mejoras del desempeño, de los indicadores de desempeño de coeficiencia de nuestra institución. Y acá, por ejemplo, habíamos mencionado que nuestro plan de coeficiencia debe contener programas. Y los programas son básicamente la configuración de acciones secuenciales, ordenadas, planificadas, que lo vamos a hacer a lo largo del año. Entonces, cada programa, en cada tema, en cada eje, debe contener su objetivo, su meta, su indicador, su línea base, su logro. Por ejemplo, en este tema es del agua. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, optimizar el consumo de agua de servicios públicos promedio. Nuestra meta es reducir el consumo anual de agua. El indicador es el consumo total de agua entre el número de colaboradores. Y la línea base es la tendencia negativa, o sea, hay que disminuir. Y el logro, realmente se ha logrado esta reducción del 3%. Y la serie de acciones que se plantean en el año. Con responsables claves, con programas, y sobre todo con elementos que nos van a permitir, por ejemplo, verificar o productos que debemos obtener por cada actividad o acción planteada. Por ejemplo, indicación de equipos de consumo de buenas prácticas, nuestro producto va a ser tener contar con un inventario, contar con un inventario, revisión de fugas, nuestro producto va a ser un informe de estas fugas y una programación de mantenimiento, entre otros. Es decir, todas estas cosas que nos sirvan realmente para tomar decisiones. Acá podemos ver un ejemplo del programa de cultura de coeficiencia para el componente o el eje de cultura de coeficiencia. podemos ver el objetivo, la meta, el indicador, la línea base. Y ahí la serie de acciones que se han planificado en este caso para esta institución que estamos viendo. Y los productos determinados. Trabajar de esta forma los programas de coeficiencia realmente nos van a permitir mejorar continuamente en materia de coeficiencia en la institución. Con respecto a la estructura que debe tener el plan, si bien esto puede variar, esta es una estructura básica. Por ejemplo, podemos referir el marco legal, podemos referir los objetivos que buscamos estos objetivos y en la medida posible plantearlos. Objetivos para institucionalidad, si es que vamos a trabajar objetivos para el tema de cultura y coeficiencia y objetivos para cada uno de los temas técnicos operativos, el agua, energía, materia de coeficiencia y coeficiencia sólida. Entonces, ahí vamos a hacer un resumen de la línea base, vamos a plantear medidas de coeficiencia, medidas de coeficiencia, cosas, acá en este caso, medidas de coeficiencia vinculadas con aspectos rutinarios y los programas de coeficiencia, que son las acciones que vamos a plantear en el año para fortalecer la coeficiencia o mejorar en materia de coeficiencia en la institución. Y también podemos poner propuestas de programas de acciones futuras y actividades de monitoreo. Acá, por ejemplo, podemos ver el plan de coeficiencia en el tema de los objetivos. Este es un ejemplo de los objetivos de un plan de coeficiencia de una institución X. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que el objetivo es establecer acciones y suponacidades concretas para la administración de medidas no rutinarias para garantizar el uso eficiente de recursos dentro de la institución. En los objetivos, hemos visto ahí objetivos para cada componente específicos del plan. Entonces, el componente de agua, por ejemplo, tiene un objetivo de optimizar el consumo del agua y la meta es reducir el 15% del consumo de agua al 2021 en este caso. en este caso se trató de un plan de coeficiencia de tres años. Entonces, podemos hacer un plan de coeficiencia anual, pero ahora estamos optando porque las instituciones hagan un plan de coeficiencia trianuales y que implique esto un trabajo para cada año plantear un plan de acción concreto. Entonces, de esta forma nos va a permitir ya no estar haciendo acá rato planes, sino planes de acciones concretas. Y acá podemos ver, por ejemplo, vinculado a este ejemplo de objetivos, por ejemplo, en el tema del agua. Entonces, acá vemos el objetivo que hemos visto en la lámina anterior del plan de coeficiencia, el objetivo, la meta, los indicadores y todas las actividades que vamos a hacer ahora al año para lograr esta meta, cumplir esta meta, cumplir este objetivo. De esta forma debemos trabajar los planes de coeficiencia. Bien, eso es un poco una mirada general para que ustedes se den una idea de la forma en que ahora buscamos trabajar los planes de coeficiencia, o se debe trabajar los planes de coeficiencia como instrumentos de gestión y de mejora continua, no siempre documentos que van a estar ahí guardando el sueño a lo justo. Ustedes pueden complementar cómo elaborar el plan o otros aspectos para elaborar el plan en la guía de coeficiencia, revisando la guía de coeficiencia para instituciones públicas que ha elaborado el Minam, o también pueden escribirme para más información y orientarles sobre los planes de coeficiencia en sus universidades al lugar donde laboro en el Ministerio del Ambiente, ahí ustedes pueden ver mi correo electrónico. Entonces, con el compromiso de que ustedes compartan su información, nos envíen su información para también poder seguir monitoreándolo. Es importante, buscamos actualmente dentro del Minam que muchas más instituciones busquen o reporten su medida de coeficiencia en el aplicativo web del Minam, como vamos a ver posteriormente. Bien, eso es todo en este video. ¡Gracias!